Música 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 Amiguitos, ya llegamos al Centro Comercial. Estamos subiendo las grandas. Vamos a llegar al segundo nivel, y ahí está el otro nivel. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Mami! ¡Wow! ¡Todo ese peso levantaste! ¡Vamos! ¡Dame otra! ¡Va a ver! ¡Dame otra! ¡Dame otra! ¡Hala con dos! Hola amiguitos Miren esto Sigamos No pesa nada Bueno es la misma Amigo que raíz Ay ella no la tengo Si es Rapunzel pero La tengo Pero en otra forma Como las de ellas Solo que esa es otra vez Es de Rapunzel Otra vez Papá miren ¿Qué es Rapunzel? ¿Qué es Rapunzel? ¿Qué es Rapunzel? ¿Qué? ¿Qué es Rapunzel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!